pero no muchas veces uno tiene acceso a la trastienda, cómo trabajan los jueces, quiénes son las personas que elaboran ese lugar y cómo funciona un tribunal. Tuvimos acceso en exclusiva en la nota de Brian Escalona. Aquí se tramitan los documentos, causas y citaciones que terminan en su mayoría en audiencias públicas que finalizan con un veredicto judicial. 24 funcionarios y 7 jueces son los que a diario trabajan en el juzgado de garantía. De Rancagua. Explicar a las personas cómo se realiza el trabajo, no solo lo que se ve en audiencia, sino todo el volumen, la cantidad de trabajo que hay detrás de cada una de las audiencias, el número de personas que trabajan y cómo se prepara cada una de estas. Son cinco pisos donde se estudia cada causa que ingresa vía sistema al registro del Poder Judicial. Al año son más de 14.000 los casos que enfrentan estos funcionarios, los que en su mayoría son resueltos por los jueces en las salas de audiencias del tribunal. A las semanas son alrededor de 700 audiencias, en un mes, 2.800, así si lo calculamos al año, superamos las 24 o 25.000 audiencias realizadas en las seis salas de audiencias, lo que implica un trabajo de jueces, de funcionarios bastante importante, pero que es la realidad nacional. El audio de la audiencia es como el reflejo fiel de lo que pasa en cada una de ellas. Entonces nuestra función principal es grabar las audiencias cada día y después traspasarlas a la acta de audiencia, que en realidad lo que va en el acta es la resolución final de cada juez. Cada área del tribunal tiene su jefe. Claudia es la encargada de las finanzas del juzgado de garantía. Tiene dos funciones. Por un lado mantener al día las cuentas operacionales del edificio y por otro auditar el pago de montos correspondientes a acuerdos reparatorios entre víctimas y victimarios. Todo eso va a la cuenta corriente del tribunal, la jurisdiccional. Después el tribunal tiene que contactar a la víctima, que solicite el giro de cheque, cargar la resolución, que el magistrado la autorice, la firme electrónicamente, después dar curso a la emisión del cheque y posteriormente entregarla a la víctima. En el caso de las audiencias programadas, se notifica a los distintos intervinientes como fiscales, defensores y los propios involucrados en la causa, con el objetivo de acelerar los procesos y que estos no superen los 45 días de tramitación. Generamos una resolución donde se fija el día y hora y le avisamos por sistema a la unidad de notificaciones para que ellos notifiquen a la gente. A veces son audiencias muy cortas, de cinco días, de tres días, pero para eso está la gestión del tribunal, para poder moverse rápidamente y por eso es importante que la gente cuando venga acá también entregue su dirección de teléfono, su correo electrónico para poder nosotros mejorar esa gestión y poder hacer esa audiencia y resolverla en el menor tiempo posible. El trabajo debe ser coordinado con ambas policías para que el sistema judicial opere eficientemente. Para eso es fundamental el rol que cumple cada funcionario. Muestra de aquello son las más de 3.000 notificaciones mensuales que se realizan en un juzgado de garantía, que es el segundo con más ingresos de causas anuales en el país. Y esta es una muy buena noticia porque usted sabía que la selección chilena adulta